Reemplacamiento en Ciudad de México y el Estado de México, próximos meses, el costo, los requisitos y las fechas a considerar. Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tomar esta información de Contra.com, donde nos trae el reemplacamiento para la Ciudad de México y el Estado de México. Este es un proceso obligatorio para todos los automovilistas que se hace con el fin de promover la seguridad pública y tener un registro de cada vehículo. Sí, efectivamente, para todos los automovilistas, así como para conductores de motocicletas, el reemplacamiento es un trámite necesario en Ciudad de México y Estado de México. Por lo que a continuación te daremos la explicación de las fechas, los requisitos y el costo que tendrás que pagar. Te invito a que vayas por tu cuaderno y tu pluma. Los datos y las fechas son importantes en base a tu placa. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita, ponle donde dice todas. No se te olvide regalarme tu like, tu pulgar arriba, tu me gusta. Recuerda que en este canal te estamos hablando de las altas, bajas, reemplacamiento, sustitución, trámite de licencia A1, A2, licencia tipo B para taxi junto con el tarjetón, que por cierto vienen con descuento. Y no se te olvide también que puedes pagar tus fotomultas o tus multas con descuento. De acuerdo a las normales ya establecidas por las autoridades, este es un proceso que deben hacerse al menos cada cinco años, que es el periodo máximo que tienen validez cada placa. Por lo que si tu matrícula fue expedida en 2019 o antes, debes cumplir con este trámite. Repito, si tu matrícula, tu placa fue expedida en el año 2019 o antes de ese año, debes cumplir con este trámite. Requisitos y costo para el reemplacamiento en la Ciudad de México. Espero que ya tengas tu cuaderno y tu pluma para anotar. Identificación oficial puede ser el INE, la cartilla del Servicio Militar Nacional, el pasaporte, la licencia de conducir o cédula profesional. Siguiente, factura que acredite la propiedad del vehículo. Esto es un vehículo, auto o camioneta. Comprobante de domicilio. No debe de ser mayor a tres meses. Incluye el recibo del teléfono, el recibo de la luz, el recibo del agua, el predial o estado de cuenta bancario. Además, comprobante de propiedad del vehículo original y copia de carta de factura vigente o un documento notariado que acredite la propiedad del vehículo si se compró a crédito o a otra persona. Comprobante de pago de este trámite, el cual tiene un costo de ochocientos noventa y tres pesos. Repito, el costo por hacer dicho trámite, usted lo va a pagar y es de ochocientos noventa y tres pesos. Además, le recuerdo, aquí están los módulos de control vehicular, tanto de licencias, módulos fijos y móviles de la Secretaría de Movilidad, de lunes a viernes de ocho a dos de la tarde y de tres a cinco de la tarde, sábado de nueve a una de la tarde. Los fijos, módulo central insurgentes, módulo división del norte, módulo galerías Plaza de las Estrellas, módulo de agencias y licencias, los móviles, módulo uno en Avenida Universidad, módulo dos Calzada Chabacano y el módulo tres Avenida Next Tengo. El reemplacamiento en Ciudad de México tiene un costo de ochocientos noventa y tres pesos, Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. El trámite de reemplacamiento en Ciudad de México lo puede realizar vía online o de manera presencial en alguno de los diferentes módulos fijos y móviles que tiene la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, incluyendo aquellos que están en las diferentes alcaldías. Tener a la mano toda la documentación. Dos. Agendar cita en un centro de servicio de tesorería para recibir el formato múltiple de pago. Cuatro. Realizar el pago en los centros de servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas. Agendar cita en la Secretaría de Movilidad y elegir un módulo de control vehicular. Llegar puntual a la cita con todos los documentos solicitados. Una vez concluido el trámite, recibirás una constancia de reemplacamiento, engomado, juego de placas y tarjeta de circulación. Aparecen los módulos en las diferentes alcaldías. Ponme en la cajita de los comentarios en donde te encuentras ubicado para poderte ayudar. Reemplacamiento en el Estado de México. El trámite de reemplacamiento en el Estado de México también se debe hacer al menos cada cinco años. Sin embargo, en la entidad mexiquense, el costo es distinto. Además de que este programa comenzará a partir del primero de julio próximo. Y concluirá el 31 de diciembre. Respetando un calendario conforme a la terminación de tu placa. Calendario para reemplacar en el Estado de México. Terminación de placa 1 y 2. Julio del 2024. Terminación de placa 3 y 4. Agosto del 2024. Terminación de placa 5 y 6. Septiembre del 2024. Terminación de placa 7. Octubre del 2024. Terminación de placa 8 y 0. Noviembre del 2024. Y por último, terminación de placa 9 y 0. Diciembre del 2024. Señores, está el reemplacamiento. Sí. Para que usted lo pueda checar sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Recuerde, esta es la información con respecto al asunto del Estado de México. Si tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto, póngamela aquí abajito en la cajita de los comentarios. Ya está usted enterado y enterada, reemplaca el primero de julio al 31 de diciembre. Revisa la terminación de tu placa. Engomado verde julio. Engomado rojo agosto. Engomado amarillo septiembre. Engomado rosa octubre. Engomado azul noviembre. Y engomado azul diciembre. Así es que, señores, ya está la información. El reemplacamiento en el Estado de México iniciará el primero de julio. Requisitos para reemplacar en el Estado de México. Para iniciar tu trámite, debes ingresar a la página de internet sfpia.edomexico. Y sacar cita en alguna de las sucursales de la Tesorería del Estado de México. A donde deberás llevar con tus documentos y las placas anteriores de tu vehículo. Cita confirmada, impresa o digital. Identificación oficial vigente. INE, licencia, pasaporte, cédula profesional con fotografía, etc. Tarjeta de circulación. Solicitud de trámite firmada. Placa anterior o documento jurídico que acredite la carencia de las mismas. Y en automático tendrás que hacer el trámite. Precios del reemplacamiento en el Estado de México. El auto, $1,014 pesos. Transporte de carga, $2,118 pesos. Y para motocicleta, $755 pesos. Señores, ya están enterados. Muchas gracias por haber visto el video. Te invito a que te suscribas al canal. No dejes pasar los pagos de tus multas, licencias, revistas, tenencias, verificaciones. Con descuento. Aquí te decimos cómo hacerle. Suscríbete, comparte y regálame tu like. Bye.